¡Haksa mea! Estamos a unos aquí donde yo estoy, estamos a unos 30 minutos o no, 40 minutos de hacer mi hija, ya falta un poco más para empezar los últimos días de la fiesta, Yontov, y pronto viene Shabbat, después de Yontov Shabbat, vamos acá en algún sitio de New York, y hoy quiero ver varios temas antes de entrar y desconectarnos por dos días. Uno de ellos es algo que aprendí ayer de un no judío, no hay ningún problema en aprender de todo el mundo, hay que aprender de todo el mundo. Y unas cosas, estaba en un bote, un bote bien grande que se le da la vuelta a New York City y uno ve la estatua de la libertad y todo eso. Y él, la persona que estaba hablando del bote, en el bote, mi persona que hablaba, y él decía que llevaba trabajando más de 30 años en... haciendo eso, dando tours o exhibiciones en el bote que llevaba la gente por la ciudad de New York City. ¿Qué dijo él? Él dijo que siempre daba un mensaje a las personas que fueran. Especialmente en una ciudad como New York, especialmente como la ciudad, como la ciudad como Manhattan, que eso hay millones y millones de personas. Es una ciudad bien estrésica, mucha gente está en estrés, la gente se empuja por pasar. Y el mensaje que esa persona nos aconsejaba a todos los que estaban en el bote era que a toda persona no importa de su... de cómo fuera, cómo se viera, qué creyera. Había que... Jonathan, shalom Bruce, shalom a mi buen amigo Jonathan, que está en Houston. Esta persona nos decía que es bien importante dar una sonrisa a todo el mundo. Con una sonrisa podemos cambiar el día de alguien. Con una sonrisa podemos arreglar... la vida de todo el mundo. Nosotros tenemos con nuestra acción una sonrisa con a las personas menos esperadas. Le podemos cambiar la vida. Tenemos que reflejar... Positivismo, alegría. Y a veces alguien quizá tenga un mal día y nosotros con una sonrisa... Este... Esa persona dice, pues mira, el día no está tan perdido. Mi vida no está tan perdida. Hay esperanza. Siempre es bueno dar una palabra de ánimo, una sonrisa. Y eso le puede cambiar la vida a cualquier persona. Otra cosa que estaba... Que... Que aprendí o que aprendí, que estoy aprendiendo y es donde estoy aquí en New York. Especialmente en la ciudad. Las personas... Es... Una... Una constante... La gente anda como... Sin parar. No sé cómo decirlo en español. Vamos a ver si entienden en español. Señor... Eh... La gente está muy ajetreada. Eh... Muy en estrés. Este... Tienen tantas cosas que hacer. Eh... No... No descansan. No se enfocan con el propósito de esta vida. Que acercarse a Hashem. Tratar de tener un poquito de paz. Tenemos muchas responsabilidades. Pero hay que tratar de buscar a Hashem. De tener paz. De estar alegre. De hacer... Feliz a nuestro alrededor. Y primero empezamos con nosotros. Luchar para hacernos felices nosotros. Y hacer felices a nuestros familiares. Y después hacer felices a los que nos rodean. Porque no podemos esperar tratar de hacer felices a otras personas. O de influenciar a otras personas. Si nosotros mismos no lo estamos haciendo. Empezamos con nosotros. A mejorar. Y empezamos después con nuestros seres queridos. Nuestros familiares. Nuestro círculo familiar. Y después empezamos a... Ayudar al mundo. Tenemos que ayudar a todo el mundo. Y tenemos que... Ser más conscientes de... Por qué estamos en esta vida. Esta vida no es solamente trabajo. Responsabilidades. Y eso es sumamente importante. Pero tenemos que... Conectarnos. Con el creador del universo. Y a veces en tanto ajetreo. O tantas responsabilidades. Nos desconectamos de Hashem. Estamos envueltos en tantas situaciones de responsabilidades. De trabajo. Los hijos. La esposa o esposo. Y nos desconectamos. Perdemos el rumbo del propósito de esta vida. Y se nos olvida hacer el bien. No importa la situación que tengamos. Las responsabilidades. Tenemos que siempre enfocarnos en hacer el bien. Estar felices. Hacer a nuestro alrededor. Que sea más feliz. Influencial. En nuestro alrededor. En toda la creación. Porque nosotros somos parte de la creación. Estamos aquí en este mundo. Somos parte de la creación de Hashem. Somos co-creadores con el creador del universo. Tenemos que influenciar nosotros con nuestros actos. Y a veces vamos a estar en un ambiente que no es el mejor. Pero nosotros tenemos que tratar de hacer el mejor. Hacer lo mejor. Lo más importante es la intención. La intención. Ejemplo. Por ejemplo. No tenía la intención de. Hiciste algo malo. Pero. O se te olvidó. O tu intención no era. Era hacerlo malo. Hashem no te va a ver. No te va a ver como mal. Hashem sabe que no era tu intención. Hashem sabe que tú quieres hacer el bien. Y cometiste un error. Hashem. Tiene misericordia de ti. Eso también nosotros tenemos que tener misericordia de otras personas. Como Hashem quiere. Que tenga. Como nosotros queremos que Hashem quiera. Tenga misericordia. De nosotros. Quiera tocar muchos temas. Como que todo. Todo lo que me ha pasado aquí. Todo lo que he visto aquí. Todo lo que he aprendido. Y siempre tenemos que estar aprendiendo. De todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Es un constante aprendizaje. Nunca vamos a parar de. De aprender. Para eso estamos aquí. So. Vamos a aprender. Vamos a. A sacar esa luz que tenemos dentro. Y. Buah. Pero que yo tengo luz. Y yo estoy en una oscuridad. Bueno. Si vamos a la Torá. Que dice. La Torá que. Puso. Un alma. Nefesh. Ruach. Puso un espíritu de vida. Dentro de Adán. Y eso es una parte. De Hashem. Nosotros tenemos una parte de Hashem. Una luz. Que es nuestra alma. Que es parte del creador del universo. Nosotros tenemos que hacer que esa luz brille. Hacia nuestros alrededores. Tenemos que. Seguir firmes. Luchando. Sabemos que hay tantas pruebas. Tantas. Dificultades. Tantos obstáculos. Pero como hemos dicho. Muchas veces. Pero lo repetimos. Porque mientras más repetición. Más se nos queda en la mente. Los obstáculos son para perfeccionarnos. Para sacar lo mejor de nosotros. Para hacer que la luz brille dentro de nosotros. Vamos a tener estas cosas en mente. Vamos a estar un poquito más alegres. Vamos a ayudar a nuestros seres queridos. Vamos a ayudar a las personas. Siempre vamos a tener una sonrisa en la boca. En la cara. Y lo digo de por mí. Yo. No soy la persona que más sonrío. Pero tenemos que tratar. De luchar. No más. Por sonreír más. Por ser más alegres. Tener una sonrisa hacia las personas. Y ser. Mejores personas. Esa sería nuestra meta. dígame. Hazme a Shabelle. Veamos por aquí. Quien nos está viendo. Perquien nos está viendo. Larissa. Liliana. De esta Argentina. A Jorge. A Jonathan. Greta. Si dije el nombre bien. Ariel. Agot. Fidelia. A Mónica. a Gabriela a él a Rahel a Marta a Francisco a Gerardo que siempre nos ve desde Toronto a Shalom Alejem vamos a influenciar vamos a sacar esa luz que tenemos dentro de nosotros vamos a tener, a ser más amables con las personas y si se te hace difícil poner en práctica estas cosas que estoy diciendo vamos a decirles a Shem a Shem yo quiero ser de tal forma pero se me hace mal se me hace muy difícil ayúdame ayúdame a llegar a mi potencial ayúdame que la luz que tengo dentro de mi brille al mundo ayúdame a hacer mi parte en este mundo por lo cual me trajiste en este mundo hacer nuestra parte lo que yo tengo que hacer no es lo mismo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que hacer no es lo mismo que yo tengo que hacer es cada uno de nosotros tiene una una misión en este mundo tiene una cosa que hacer yo estoy aquí en New York ustedes están donde están a Ruth chalón de mi isla linda de este Puerto Rico que mucho me hace falta esa isla cada uno de nosotros está donde tenemos que estar este vamos a sacar hacer lo mejor donde nos toque estar en nuestra porción en nuestra parte en nuestra rectificación nuestro 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 y nuestra parte en ayudar a la rectificación de este mundo shabba shalom haxamea por favor compartan el video compartan el video escriban donde nos están viendo estos mensajitos así es lo que ayudan a cambiar el mundo poniendo nuestro granito de arena es lo que hace que el mundo cambie y que cambie todo nuestro alrededor shabba shalom haxamea haxako baruj MUZIEK MUZIEK MUZIEK